El director del Parque Marino Arrecifes de Cozumel, Ricardo Gómez, mencionó que es necesario que se declare área natural protegida la zona norte de la isla, en el marco del Foro Internacional Extinción Cero. El pendiente de que se genere la nueva área natural protegida, que finalmente tiene un importante área terrestre, que el área que se va a proteger tendría la principal población no solamente de Mapache, sino también de Coatí, el pisote. Entonces en ese sentido yo creo que hay que trabajar de manera coordinada y en la medida que tengamos programas que sean transversales, que tengan una importante participación no solamente de los tres órdenes de gobierno, sino de la sociedad, de la comunidad, en ese sentido yo creo que podemos hablar de que realmente la isla es sustentable. El apoyo de la gente en ese sentido, ahí hay un documento donde se ingresó solicitando que se detenga el proceso de decreto del área hasta que se revise una serie de cuestiones relativas al polígono en la zona norte. Bueno, ya se está haciendo esto, justamente ya se han tenido reuniones con la gente para explicarles de dónde sale este proceso, por qué sale, y finalmente lo único que creo que haga falta es un poco, de nuevo, que la comunidad esté convencida de que esto es un beneficio, así mismo comentó que hay especies endémicas del área marina y cenotes del municipio, como es el pez sapo, que deben de ser protegidas para evitar su extinción. De hecho, a nivel cenotes tenemos tres especies que son de Cozumel, únicamente Cozumel, encontrás aquí particularmente Cozumel, y aquí también Cozumel hemos encontrado otras tres especies en cenotes que son endémicas para la península de Yucatán. Entonces, eso hablando de los cenotes. En cuestiones marinas tenemos especies de distribución restringida, como el famoso pez sapo, que solamente se encuentra aquí en Cozumel, pero también en algunas otras costas de la parte de Quintana Roo, pero solamente aquí. Entonces, si hay especies de distribución restringida, justamente esas especies se pondrán en la mesa con la idea de generar estos programas de manera integral. Notivisión Jorge Q, Imágenes, Saúl Peñalosa.